Espera, ¿quién es este? ¿Puedo adoptar a estos niños? Sí. O no, nos está llevando. ¿A dónde nos lleva? Vaya. Te convertiré en mi nuevo proyecto. Jardín de Bambam. Me he hecho pis encima. No, Bacon. ¿Sabes qué? Me rindo. Ya no quiero estar con Bacon. Me meto adentro. Vaya. ¿Dónde estoy? Tienes que elegir entre esas opciones. Verde. Soy verde. Dientes grandes. Vaya. Los siguientes son ojos grandes. Vaya. Tenemos ojos grandes. Y el último. Ser realista. Vaya. Y parecemos súper geniales. Así que salgamos. O no puedo salir. O puedo ver a mi amigo. Vamos a ver. Vale. Elegiré el rojo. Cara sonriente. Sombrero de cumpleaños o lengua. Lengua. ¿What the hell? Irrealista. He terminado. Sí. Blanco o dorado. Blanco. Guau, genial. La corbata de moño es hermosa. Elijo ser alto. Los ojos normales son geniales. Me veo fantástico. Naranja. Ser ciego o un ojo. Un ojo es mejor. Sí, puedo ver. Piernas de araña o muchas piernas. Espera. Tengo miedo de las arañas. Guau, parezco un pulpo. Cabeza de pulpo. Ahora soy un verdadero pulpo. Nadando es mejor. Espera. ¿Qué está haciendo el agua aquí? No, 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 no. Meanwhile. Rosa o blanco. Rosa. Las patas largas de mamá dan miedo. Así que elegiré patas de pájaro. Guau, parezco un pájaro. El pico es mi sueño. ¿Qué es esto? Este es mi pico. Sí. Alas o sonrisa. Ya tengo alas así que sonrío. Soy hermosa. No puedo controlar esto. Meanwhile. El azul es mi color favorito. Cara de vampiro. Tan aterrador. Ojos confusos o raros. Los ojos raros son raros. ¿Parezco quién? Guau. Vaya, ¿dónde estamos? Di algo, doctor. Bien, estás listo. Pero no me gustó cómo salieron el capitán y el pulpo. Así que adiós. ¿Qué está pasando? No. Lo está empujando hacia abajo. Capitán Fiddles, no. No. No te preocupes, Bambam. Sobreviviremos. Vale, chicos. Siento cómo. En el juego del calamar. Doctor, ¿qué debemos hacer después si no nos matas? Solo rompe todas las reglas del parque y después de cada regla te volverás más realista. Entonces, la primera regla es no deslizarse por este tobogán abandonado. Puedo ir primero. Jugmen, vale. Entonces, ve al tobogán. ¡Wow! No, el tobogán lo cambió. Mi turno. Soy muy alto y delgado. Vale, Opilavir. Tu turno. Ok, ella se está deslizando. O ella tiene la barriga. No, estoy gorda. Vale, entonces la primera regla está rota. Mejora. Tiempo para la siguiente regla. No personas gordas. En el parque infantil. ¿Quién hizo esas reglas? ¿Y cómo vamos a cambiar a gordo? Ven a comer con nosotros. O no importa. Hola, voy. No te preocupes. Sí, estamos muy gordos. Vale, besémonos. Vamos todos. Ponte en ello. Y espera, besamos cero libras. Espera. Eres demasiado gordo. No puedes entrar. No nos importa. Vamos, chicos. Vale, estamos dentro. Y lo logramos. La siguiente regla está rota. Y por mejora. Tres toms. Siguiente regla. No gallinas en el parque infantil. Tengo una idea. Oye, no pollos en el parque. Vuelve. Dios mío. ¿Qué pasó? La seguridad explotó. La regla se rompió. O el mejoró. Ahora es mi turno. Parezco más realista. Ahora es el turno de Bambam. Y ahora es el momento de no sustos. Vale, chicos. Vamos a asustarlos. No puedes asustar en mi patio de juegos. Le daré un susto. Voy a asustar a la gente en este andamio. Con una de mis habilidades. Puedo cambiar mi tamaño. Hola, chicos. Vale. Tiempo para asustar. Tres. Dos. Nos destruyeron. Vamos, rojo. Asustala. Vale. Y la regla se rompe. Tiempo para mejoras. Vaya. Vosotros parecéis geniales. Pero yo no parezco tan bien. Vamos a la siguiente regla. ¿Qué es? No robar huevos de Opi y Abir. Espera. Así que tenemos que robar huevos de ti. No, de él. Dios mío. ¿Quién es este? Voy primero. Dios mío. Dios mío. Tengo mucho miedo a ti. Mi turno. Sí, lo hiciste. Rompiste la siguiente regla. No robar huevos. Espera. ¿Por qué no hemos tenido una evolución? Es demasiado. ¿Qué está haciendo? Se convirtió en guardia fornido. Lo siguiente es no asesinatos en el parque infantil. ¿Qué pasó aquí? Alguien lo mató. Necesito encontrarlo. Oh. Así que alguien rompió la regla por nosotros. Oh. Eso es agradable. ¿Qué pasó con la luz? Creo que no puedo ver nada. Opi y Abir. Ella murió. Estoy seguro de que fue el azul. No era yo. No sé a quién creer. Hermano. Es tan difícil. Dios mío. No. La luz se apagó de nuevo. Oh no. Él también murió. Hey. Perdón por preguntar. Pero este canal es nuevo. Así que da me gusta y suscríbete para ayudarme a llegar a 100 suscriptores. Estaré muy agradecido y volvamos al video. ¿Quién está haciendo esto? Estoy seguro de que es él. No. No lo soy. Está culpando a mi amigo. No puedo permitir esto. Él no es un asesino. Te lo puedo prometer. Sí lo sé porque soy el asesino. Ja, ja, ja. Él es el asesino. El detective es el asesino. Ayúdanos. ¿Sabes qué? Voy a asustarlo. Ya. Rompimos esta regla. Y ahora es hora de mejorar. Como siempre. Vaya. Parezco enfermo. Y ahora es el turno de lo rojo. Veamos. Yo. Ja, ja, ja. Siguiente. No ordenar en el patio de juegos. Hola. Soy la princesa y estoy esperando al príncipe y al beso. Oh, Dios mío. Quiero ser el príncipe. No, rojo. Espera. Debes hacer esto correctamente. Ah, la está besando. Dios mío. ¿Qué está pasando? No. Guardia de seguridad. No. Él se sacrificó por nosotros. Lo siguiente es no volar en el patio de juegos. Yo lo haré. No te preocupes. Ja, ja, ja. Yo. Oye, detente. Oh, no. Él lo está persiguiendo. Opila, dale la vuelta. Huevo. Sí, lo hiciste, Opila. Vamos. Hora de mejorar. Primero, Opila vive. Ahora yo. Bamba. Oh, lindo perro. Así que la siguiente regla es no deslizarse desde el tobogán más alto de todos. Es tan alto allí. ¿Me deslizaré? Vale. No tienes permiso para deslizarte desde esto. Ah, no me importa. Uh. Vaya, él se está deslizando. Oh, no. Creo que murió. Eso significa que yo también puedo morir. Pero déjame intentarlo. Oh, oh. Oh, boy. No, 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 no. Ay, duele. Jumbo Joss falló. Así que es mi turno. La regla está rota. Pero siento mejor. Yo. Soy azul. Siguiente. No cavar hasta China. Soy rechoncho. Puedo cavar. Si lo estoy haciendo. Estamos muy cerca de China. Escava más rápido. Creo que acabo de hacerlo. Podemos bajar ahora. Oh, estoy en China. Vamos. Atrapado. Oh, no. Él está aquí. Vuelvo. No cavar hasta China está roto. Ahora es hora de mejorar. Mi amigo parece un lopiadir, pero se transformó en Bamban. Vale. Está bastante bien. Pero la siguiente regla es no espiar con drone. Bueno. Así que tengo un drone y lo usaré para espiar. Está funcionando bien. Sé cómo manejarlo. Vamos. No. No al baño. No sé cómo usarlo. Espera. ¿Qué está pasando aquí? Ja, ja. Guardia de Seguridad. Espera. Activaré el audio. Hola, socorrista. Te veo. Bésame. Espera. ¿Qué? Espera. ¿Qué? Oh, me están volteando. Sin salir. No. Espera. Siento que he mejorado. Yo, porque soy una chica. Pero vale. No importa. Y lo siguiente es no TNT en el patio de juegos. Hora para el TNT. El cohete. Lancemoslo. ¿Estás seguro de eso? Sí. Pero necesitamos salir del parque en dos segundos porque este cohete va a explotar. Chicos, no entren en pánico. Podemos salir en cualquier momento. Espera, espera. Me sacrifiqué. Pero sí. La regla de no TNT se está rota. Me veo genial. La siguiente regla es no hacer cuestionarios en el parque. Oye, ¿cómo entro? Puse este cuestionario. Apártate del camino. Voy a hacer esto. Bam, bam. Sí, lo hice. Entonces lo siguiente es. Flamingo. Sí, adiviné correctamente. Este es azul. Está bien. Baxi, bo. ¿Por qué parece de la vida real? Baxi, bo. Bien. Y ahora tenemos al anillo verde. Fácil. O no. ¿Quién es este? Sé quién es. Champer Joss. Vale. Vamos más allá. Ahora tenemos al naranja del anillo arcoiris. Sé todas las respuestas. Vale. Captain Fidders. Captain Fidders y Gacha. Ahora tenemos al rojo. Es fácil. U. Aquí tenemos la mano de Wenza. Y la última es. Uh. Dios mío. Olvidé su nombre. Chica. Chica Bambam. Vale. Lo busqué y obtuve la respuesta y lo logramos. ¿Cómo? Soy inteligente. Sí, señor. Por supuesto. Rompimos la regla como siempre. Vale. Tengo una idea de cómo romper las próximas reglas. Que son no quedarse al final del tobogán. Y no comer gente. Ahora me quedaré al final del tobogán y comenzaré a comer a la gente que se deslice. Vale. Me pregunto si alguien se deslizará ahora. O espera. Hay tres niños. Deslice monos tres a la vez. Vale. Oh sí. Fue una experiencia bastante buena. Espera. Me di cuenta de que esos niños están en mi barrilla. O M. O no. Estamos dentro de su vientre. Mejor. O Pila Bilt primero. O mi turno. ¡Ay, ay! Bambam. Última evolución de él. Así que no saltar en el trampolín en el parque. Chicos, estamos saltando a la luna. ¡Qué dama! Oye, no se puede saltar aquí. O no. El guardia de seguridad está aquí. Debemos saltar más alto. Uno y... Sí, estoy volando. Y ahora. Tres, dos, uno. Y aplastar. Espera. ¿Destruí el parque de juegos? De ninguna manera. Destruí todo el parque de juegos. ¿Pero rompí la regla? Eso es genial. No abrir juguetes raros en el parque. Vale. Así que ordené estas cajas de la Dark Web. Y ahora. Niños, ven. ¿Quién quiere juguetes gratis? Yo, yo, yo. Pónganse frente a ellos. Ahora. Bien. Vale. Así que ahora pueden abrirlo. Abriré primero. O Bacon es el primero. ¿Qué es esto? Uh, no sabía que eso pasaría. Vale. El siguiente. Tengo miedo de abrir esto. Dios mío. ¿Qué pasó? ¿O no? Lo siento, chica Bacon. Déjame abrir esto. ¿Nani? Guau, dulce gato. Sí, él no lo mató. Vamos. Hermanos, sí. Solo nos quedan cinco más. No cumpleaños en el parque. Espera. Opila está celebrando su cumpleaños. Vale, te daré este juguete. ¿Qué has hecho? Me has asustado. Aquí hay un regalo para ti. Teléfono. No quiero esto. Aquí para ti. Flores, no soy tu chica. Vale, mi turno. Opila, no te doy nada. ¿Qué? Entonces la regla está rota. La siguiente es no acosar. Esa es una regla genial. Veo a alguien aquí. Jaja, tú no tienes amigos. ¿O no? La están acosando. Necesito detenerlos. Tres, dos, uno. Y susto. La salvé. Vamos. Oye, verde noob. Oh, no. Me están acosando. No, no, no. Déjame en paz. Oh, perdí. Pero rompí la regla. No acosar en el parque. Vale. Entonces es hora de mejorar. Vaya. Opila los trenes. Vamos. Hoy luego el tren Jumbo Joss. Y el tren rojo. Esta regla es no abrir cajas de anónimos. Vale. Así que este chico entregó un paquete de la Dark Web. Aquí está tu pedido. Bye, have a great time. Ahora intentaré abrirlo. Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Probablemente es la cosa de miércoles. Entonces la regla está rota. No llegar al tobogán desde el lado equivocado. Y no eliminar el parque. Así que apostaré a llegar aquí en tres segundos. Tres, dos, uno. Es muy arriesgado. Nunca hagas esto en el parque. Oye, estamos dentro. ¿Qué es esto? Déjame elegir al amigo azul. Vale, espera. ¿Quién es este? Oh, no. Es un amigo azul. Jaja, se ve asqueroso. Oye, salí. Vamos. Está roto. Vale, y la última regla no eliminar el parque. Así que lo único que necesito hacer es eliminar el parque. Y eso es todo. Lo hicimos. Hora de mejorar. Nos vemos tan geniales. Ahora mismo. Oh, amigo rojo. Wow, finalmente te ves fantástico. Ahora podemos destruir el mundo juntos. No vamos a destruir el mundo contigo. ¿Qué? Sí, has oído bien. No somos malos. Somos buenas personas. Y queremos amor en la tierra. No pelea. Ya sabes. Vale, te pondré en la cárcel como a los amigos arcoiris. Mira. Espera. No puedes hacer esto. Sí, puedo. No. Estamos en la cárcel. Hora de su juicio. Oh, no. Es hora de nuestro juicio. Tengo que correr. Oh, vaya. Había un agujero. Ahora puedo vencer a este policía. Sí, lo vencí. Sí, conseguí su uniforme. Y ahora puedo calificar a la gente. Vamos. Búsquenlos. Vale, Opila. Vamos a ver qué hiciste. Ella cayó al pasillo mientras perseguía a los jugadores. Bueno. Lo siento, pero esto es bastante malo. Opila. Siguiente. Ella quería que alguien la amara. Para mí es bueno porque todos deberían tener a alguien a quien amar. Vale. Estoy eligiendo bien. Estaba comiendo niños en lugar de comida para pájaros. ¿O no? Esto es asqueroso. Lo siento por esto. Dios mío. Entonces el siguiente. Te estaba cagando a la gente mientras volaba. De ninguna manera. Vale. Los resultados mostraron que fuiste mala. Pero no te preocupes. Y dé a lo bueno. Gracias, hermano. Habían asustado juntos. Oh, eso es realmente buena. Y el último. Querían tener un hijo. Vamos. Puedes irte. Así que salieron y yo también voy a ir porque soy policía y nos vemos chicos en el próximo video. Él me está persiguiendo y sí, eso es todo. Adiós. Adiós. Adiós.